Buenos días amiguitas y amiguitos del canal sabor por tradición, sean bienvenidos a otra receta más de pan. Hoy vamos a hacer un batido, vamos a hacer un rico pastel o paquete de pura guayaba, guayaba natural, de fruta, no de sabor artificial. Vamos a utilizar estas mantequillas que encontré en los centros comerciales, se llama vaca blanca, a ver que tal sale, tenemos acá 180 gramos. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra receta, vamos a colocar 350 gramos de harina, ya saben harina de cualquier uso, de cualquier marca. Yo tengo de senecta, 150 gramos de harina. Lo vamos a poner, 4 huequitos, una vez se los ponemos. Y le vamos a poner una pizca de levadura, es de pasta. Echamos con unos 5 gramos, tal vez 8 a lo máximo. Le vamos a poner azúcar, 200 gramos, no lo queremos tan dulce, no lo queremos de gusto. 200 gramos, 200 gramos de azúcar, vainilla al gusto. Yo nomás le voy a echar un poquito de vainilla, no le voy a echar mucha. Ahí está, con esa. Royal, vamos a poner algo con unos 20 gramos de rollo aproximadamente. Y con eso, más que se dice, bueno, un poquito. Listo, ahí está. Como ven, te da micro de rollo. Y vamos a hacer una pausa, porque vamos a moler las guayabas. Bueno, vamos a moler nuestras guayabas. Yo siempre les he dicho que por favor, cuando vayan a hacer pan de guayaba, utilicen toda la fruta. He visto videos que nada más rayan la ralladura de la guayaba a la cascara. Y dejan lo de adentro, que es lo más rico, es el sabor. Yo siempre les he dicho en mis videos de guayaba, hagan toda. Entonces, lo que vamos a hacer es partirla. Ya está bien lavada nuestra fruta. Porque esto que tiene aquí, esto que luego le sacan los demás colegas, es como si dejáramos oro sólido, porque esto es el sabor. ¿Sí? Entonces, aprovechar todo lo de la fruta con lechita. La vamos a moler. Más o menos unos 50 mililitros de leche. Y listo. Perfecto. Bueno, pues vámonos para allá. Ponemos pausa y nos vamos a la matriz. Colamos nuestra guayaba, que acabamos de moler. Yo le hice cuatro guayabas. ¿Sí? Bien, en lo que termino de colarla, ahorita nos vemos. Bueno, pues ya terminé de colar mi guayaba. Lo reservamos este para un ratito de un lavado. ¿Sí? Y le vamos a poner 200 gramos de mantequilla. Aquí tengo 180 gramos de mantequilla. Nomás le vamos a poner otros 20 gramos. Pero si lo vamos a completar. Tengo más calma. Listo. Perfecto. Listo. Mí, yo puse un ver aquí delicioso. Rico. Bueno, me gusta la mantequilla, ¿sí? Y se ve buena. Ahorita yo pruebo de diferentes mantequillas porque se hace la temporada desde un mes, precisamente, o menos de un mes, estamos por decir ya casi a 20 días. 25 días de la temporada de la temporada y necesitamos saber qué mantequillas vienen buenas, qué margarinas no. Para yo, para yo, se lo recomiendo ya en su casa, cuando hablan su pan, utilicen estas mantequillas. Listo. Listo. Acuérdense, este es un batido, ¿eh? Aquí sí necesitamos que nuestra masa quede aguadita. Ojo, si huele rica la mantequilla, ¿eh? Muy rica. Y luego con la combinación de la guayaba, pues imagínense. Bueno, pues vamos a revolver. Si quieren agregarle también pasos a su paquete, se lo pueden agregar, le pueden agregar nuez, este, piñocitos, arándanos, lo que ustedes quieran. A nosotros nos gusta así, sin pasita, pues lo vamos a echar. Con nuez, sí, pero como ahora no tengo nuez, pues se va sin nuez. Mmm, qué delicioso. El pan de muerto que yo inauguro con la guayaba, queda espectacular. Levanta, se falta otro poquito de leche, le vamos a echar. Leche que tengan ustedes en su casa, la que tengan de su preferencia. Ahí está. Bien. Pues ya, quedó nuestro latido, ya nada más. Bueno, qué hermosura. A lo mejor se va a ver un poquito oscura nuestra masa, pero eso es normal con la guayaba. ¿Sí? Vamos a ponerlo a nuestro molde. Listo. Vamos a ponerlo a nuestro molde. Ya saben, yo siempre sudo el molde con manteca de puerco. No necesitamos ni echarle harina a nuestro molde cuando lo hacemos con la mantequita de puerco. Vamos a echarle la masa afuera al molde para que no nos quede absolutamente nada de masa aquí afuera. Y pues bien, amiguitos, amiguitos, aquí está nuestro panqué, ya terminado. Y en este preciso momento voy a ir a prender el horno de la estufa. 30 minutos precalentado a 250 grados. Ahí está. Y este reposo que va a tener nuestra masa es importante. Me mencionaban así de rápido en un comentario en otra receta de panqué que cuando se usa roya no es necesario reposar la masa. Pues sí, es necesario que repose, aunque sea con roya, porque el reposo le va a ayudar muchísimo a que se haga más poroso nuestro pan. Si ahorita lo hago y lo meto luego, luego queda apretado, sí esponja, pero queda apretado, apelmazado. Y si reposa, desarrolla el gluten, el batido y con la ayuda de la levadura como mejorante va a crecer un pan bien y súper poroso. Entonces siempre reposen sus manos. Voy a prender el horno y nos vemos en media hora. Bueno, pues ya pasaron 30 minutos de que prendimos nuestro horno, está a 250 grados. Vamos a meter nuestro panqué. Está bien caliente. Y lo vamos a bajar a 220. Listo. Ahí va a estar como 20 minutos aproximadamente. Vamos a vigilarlo a que vaya creciendo, a que agarre color. Y este, lo vamos a ir checando para poderle dar vuelta después. Pero no lo vamos a mover ya que esté bien, pero bien, con bastante color bien cuajado para que no se nos vaya a bajar. Entonces, pues nos estamos viendo 20 minutos a ver cómo va nuestro panqué de guayaba. Bye. Bueno, pues vamos a ver cómo va nuestro pan. Ya lleva media hora y creo que ya es el momento de darle la vuelta. Así, efectivamente. Aquí es el punto exacto que te lo hace. Para darle la vuelta a nuestro panquécito, para que no se les baje. Levecito. Levecito. No muy fuerte lo manipulan porque si no, si se baja, entonces, nada más así. Y dejamos ahí fácil, se va a echar otros 10 minutos y ya está. Bueno, pues entonces regresamos en 10 minutos o cuando ya esté. Bueno, pues vamos a ver cómo va nuestro panqué o pastel. Ya lleva 15 minutos más y ya está. Vamos a apagar el horno también. Lo vamos a sacar. Ahí está. Ahora. Les mostramos. Limpiecito nuestro cuchillo. Miren el color que agarra cafecito por la guayaba. Es lo que me encanta. El color del panqué está muy bien. Bronceado, rico como debe de ser. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí que se enfría aproximadamente unas 2 horas. Para poderlo probar. Se me antoja con un vaso de café, perdón, una taza de café, un vasito de leche. A ver con qué nos lo disfrutamos más al ratito. Bueno, amiguitos, amiguitos. Ahí está nuestro riquísimo panqué de guayaba natural. Y nos vemos al ratito. Bueno, pues ha llegado el momento de probar nuestra receta de pan. Este, ya está bien frío. Ha pasado más de 3 horas que lo dejé enfriar. Precisamente para que podamos disfrutarlo bien. Les recuerdo que este tipo de panqué es muy delicioso. En primera porque todo está hecho de manera natural con la fruta. que es lo más importante. Y pues como pueden apreciar, todo está bien cocidito. Tiene un color hermoso el pan. Y pues vamos a ver. Vamos a ver. A ver la camarógrafa que se acerca. Miren nada más. El color, como les comentaba yo al principio del video. Cuando estábamos amasándolo. Es por la guayaba. Sale así oscuro. Miren. Y pues vamos a probarlo. Se ve muy rico. Lo voy a probar así ahorita. Increíble. Se deshace en la boca. Tiene una esponjosidad formidable. El sabor de la guayaba. Muy bien. Está presente. Está delicioso. Todo el pan que se hace con guayaba es muy rico. Pero en ese tipo de panqué es demasiado delicioso. Mmm. Mmm. Muy riquísimo. Mmm. 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 Qué mal les puedo decir, amiguitos, amiguitos. Es un pan riquísimo, delicioso. Yo les invito a que en su casa de verdad lo hagan. La receta está para que ustedes lo horneen bien en su estufa. Como ahorita apreciaron en el, o van a apreciar en el video como se horneó. No le cambien nada a la receta. Todo está perfecto. Solo muelan sus guayabas. Como les aconseje. No le quiten nada a la guayaba. Obviamente los rabitos de frente y de atrás de la guayaba. Bien lavadita. La ponen a moler su lechita para que se muela. Como un puré debe de quedar su guayaba. Y con eso es más que suficiente. Y van a probarse un rico pan. Que de verdad, vale mucho la pena que hagan la receta. Mmm. Pues bueno amiguitas, amiguitos. Esa es la receta que les presentamos. Como siempre les digo. Antes de despedirme. Por favor compartan mi video. Manten sus comentarios. Den dedito arriba. Activen la campana de las notificaciones. Para que cuando suba un video se les notifique. Y lo más importante que siempre les hago hincapié. Que vean la publicidad de mi canal. Porque eso de verdad, de verdad ayuda mucho a uno. Para que continúe todo esto. De manera gratuita. Que yo no les tenga que comprar ninguna suscripción. O algún dinero extra. Que todo siga siendo gratuito como siempre. Bueno amiguitas, amiguitos. Espero sus comentarios también. Y pues nos estamos viendo. Próximamente subiremos una rica receta de pan de muerto. Que vamos a hacer. Este. Pero ahora lo vamos a hacer con chocolate abuelita. Una receta muy rica de pan de muerto. Que por ahí vamos a hacer. Entonces los esperamos amiguitos, amiguitos. Y por favor. Hagan este pan. Se los recomiendo mucho. Yo me quedo saboreando mi pan. Y nos vemos hasta la próxima. Yo también tengo más sobre la línea docenda. Nole. Nole. Me cen'. ¿Es estoy contado Santoada? Nole. La lectura de tu存刺. Gracias.